Un sueño Con mis amores en mis brazos los tenía Mientras señora muy blanca, ni más que la nieve fría Por donde has entrado amor, como has entrado mi vida Las puertas están cerradas, ventanas y celosías No soy el amor a mal, soy la muerte, Dios me envía Hay muerte tan vigorosa, déjame vivir un día Un día no puede ser, una pura tienes de vida Desde el patio y museo José Guadalupe Posada UATV recorriendo la cultura y tradición de Aguascalientes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!